Este miércoles 21 de marzo te vas a enterar de básquet, de natación y de Juegos Olímpicos de la Juventud. Se sorteó la Copa América Sub-18, el torneo que se jugará en Canadá del 10 al 16 de junio. Argentina estará en el grupo B junto con el local Chile y Ecuador. El grupo A estará conformado por República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos. Un mensaje de unidad, el bonaerense Rubén González y la británica Jade Perry acordaron nadar a la par todo el tramo del cruce del estrecho de San Carlos para unir la isla Gran Malvina y Soledad. La llama llega a Argentina, la Antorcha Olímpica recorrerá 10.000 kilómetros por 16 ciudades distintas del país en la previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La misma será encendida en Atenas y pasará por La Plata, Buenos Aires, Paraná, Santa Fe, Córdoba, entre otros. Para más información, entérate en www.juegos.com